Bienvenidos a una edición especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. El programa producido por el Ilse dedicado a informarles todo lo que sucede en Iberoamérica sobre estos temas. Acompañenos los próximos 30 minutos para ver la segunda parte del resumen de las noticias más importantes que se han dado en este año que está por terminar. ¡Comenzamos! La medicina es un sector que se vale de la tecnología para desarrollarse y brindar una mejor atención a los pacientes. Veamos la siguiente información al respecto. Un prototipo desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, en España, utiliza la realidad virtual y los videojuegos para llevar a cabo la rehabilitación motora del hombro. El sistema se compone de un software desarrollado en un motor de videojuego multiplataforma Unity, combinado con dos tecnologías novedosas. Intel RealSense, un sensor de movimiento lanzado recientemente para desarrolladores, y las gafas de realidad virtual Oculus Rift DK2. A través de las cuales el usuario puede ver el programa y comprobar el movimiento que está haciendo. El objetivo de dicho sistema es la rehabilitación del hombro utilizando la realidad virtual, explica uno de los investigadores Alejandro Baldominos, del Departamento de Informática de la UC3M. Este primer prototipo se centra en dos movimientos, la aducción y abducción del hombro, abrir y cerrar los brazos formando una T con el cuerpo. El paciente hace las funciones de portero en un juego de fútbol y tiene que parar los balones que le lanzan, para lo cual es necesario que realice los movimientos exactos. Para ayudar a mantener la posición adecuada en cada parada, el paciente ve el reflejo de su mano ocultando el resto del brazo, con lo que se consigue mejorar el efecto de la propriocepción, que es un sentido que informa al organismo de la posición de los músculos. Se ha realizado una evaluación con fisioterapeutas y la respuesta ha sido muy positiva. Todos opinan que con su uso los pacientes mejoran la movilidad de la articulación del hombro, aumentan la masa muscular y recuperan fuerza. La tecnología permite controlar cada vez de manera más sofisticada los latidos del corazón. Y una de las mayores innovaciones en este terreno es el marcapasos wireless o inalámbrico. La novedad de este nuevo sistema es que al ser tan pequeño y al implantarse dentro del corazón, eliminamos completamente la parte subcutánea, incluyendo los cables, por lo que no hay ningún signo externo de que el paciente lleva un marcapasos. Explica el cardiólogo Pablo Ramos, especialista de la unidad de arritmias de la Clínica Universidad de Navarra, España. Para conseguirlo, todo el sistema del marcapasos se ha miniaturizado en la pequeña cápsula que se implanta dentro del corazón, mediante una precisa intervención de cateterismo que solo necesita anestesia local, describe el especialista. La ausencia de cables y electrodos le confiere numerosas ventajas. Los marcapasos convencionales constan de dos partes, una batería debajo de la piel en el tórax y un cable que a través de la vena llega al corazón. De este modo, se agiliza mucho todo el procedimiento, evitando la herida quirúrgica abierta, el riesgo de infecciones, el paso por el quirófano y las cicatrices posteriores. Este nuevo marcapasos, al no requerir de cable, no solo constituye una ventaja a nivel estético, ya que al estar dentro del corazón, no se ve, sino que también reduce la posibilidad de sufrir futuras complicaciones, señala Ignacio García Bolao, director del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca. La rapidez de la intervención es otro de los beneficios que aporta el marcapasos inalámbrico, ya que en aproximadamente media hora se completaría el proceso y en 24 horas el paciente puede estar dado de alta, indica el Dr. Ramos. En el ámbito internacional, los avances científicos en temas de salud estuvieron muy presentes, como lo veremos en los casos a continuación. Investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Oncogenómica, INCITO, del AC Camargo Cancer Center en Brasil, identificaron un conjunto de genes que sirven como biomarcadores para el diagnóstico de la forma con mayor prevalencia de cáncer de tiroides. Este descubrimiento hizo posible la creación de un método preciso, barato y rápido para la detección del carcinoma papilar tiroideo, para el cual se ha solicitado la patente. La biopsia mediante aspiración con agua fina constituye actualmente el principal método destinado a determinar si un nódulo de tiroides es benigno o maligno. Pero en alrededor del 20% de los casos, el resultado es indeterminado y por precaución, el paciente es sometido a la cirugía para la extirpación de la glándula. No obstante, análisis posteriores revelan que en el 60% de esos pacientes, la cirugía era innecesaria, comentó Silvia Rogato, coordinadora del proyecto. Aunque es posible efectuar la reposición artificial de las hormonas producidas por la tiroides, el extirpar la glándula suele generar efectos. En algunos casos, la paratiroides deja de funcionar y el paciente se vuelve dependiente del suplemento de calcio. Se produce un descontrol en la absorción de fósforo, magnesio y otros minerales importantes para el organismo, dijo Rogato. Según el National Center Institute de Estados Unidos, la incidencia del cáncer de tiroides se ha triplicado durante los últimos 35 años. En Brasil, el Instituto Nacional del Cáncer estimó 9,200 casos nuevos en 2014, de los cuales 8,050 se detectaron en mujeres. Estudios brasileños indican que la ciudad de Sao Paulo presenta una de las mayores tasas con un aumento de la incidencia incluso superior al de Estados Unidos. Entre las causas apuntadas, se encuentra la mejora en el diagnóstico gracias al examen de ecografía con punción con aguja fina. Este aumento en la incidencia de cáncer tiroideo se atribuye casi exclusivamente al carcinoma papilar de tiroides CPT, que es el subtipo más frecuente. Si bien estos tumores tienen en general un buen pronóstico, representan un problema de salud pública debido a que son muy comunes y requieren procedimientos quirúrgicos, comentó Rogato. Con el objetivo de aumentar la precisión diagnóstica y disminuir la cantidad de cirugías innecesarias, el grupo del INCITO inició en 2011 una búsqueda de marcadores moleculares que ayudasen a diferenciar las lesiones benignas de las malignas. Este estudio se realizó con muestras de tejido de tiroides de más de 350 pacientes extraídas quirúrgicamente. Se incluyeron muestras con diagnóstico de cáncer y lesiones benignas confirmadas, así como muestras que no han proliferado, además de los casos indeterminados. Mediante un método conocido como microarray, los investigadores analizaron la expresión de transcritos codificadores de proteína, los ARNs, mensajeros. Inicialmente realizamos estudios con muestras pareadas, es decir, comparando el perfil de expresión del tejido normal y el tumoral de un mismo individuo. Luego comparamos diversas muestras de tejidos normales con varias muestras de tumores no pareadas. Por último, comparamos el perfil final de los análisis realizados con muestras pareadas y no pareadas y encontramos una enorme coincidencia de resultados, comentó Rogato. Posteriormente se procedió a la validación de los biomarcadores en un grupo distinto de muestras de tejido tiroideo con bancos de datos externos. Observamos una identidad muy grande, lo cual muestra que nuestros hallazgos tienen validación externa y no son específicos de la población brasileña, dijo Rogato. Con la ayuda de herramientas estadísticas, los investigadores seleccionaron una lista de genes que permitiese diferenciar nódulos benignos y malignos. Las primeras validaciones se realizaron mediante simulaciones computacionales, hasta llegar a un grupo de cinco genes que presentaron alta selectividad y especificidad para identificar el carcinoma papilar de tiroides. Es posible efectuar el ensayo con una pequeña muestra de tejido con un bajo costo. Estimo que sería factible desarrollar un kit de diagnóstico sumamente útil en la práctica clínica, puntualizó Rogato. Tres pacientes adultos que presentaban dificultades biológicas para reparar sus huesos fracturados, patología conocida como pseudoartrosis, recuperaron totalmente la movilidad de sus miembros afectados gracias al implante de células madres mesenquimales, provenientes de médula ósea, cultivadas en microesferas de colágeno e incorporadas a un coágulo de plasma rico en plaquetas. Es la primera vez que se comprueba la efectividad de este novedoso método experimental para el tratamiento de fracturas no consolidadas en seres humanos, informó la autora del estudio Olga Wittig, inmunóloga adscrita a la Unidad de Terapia Celular UTC del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC. Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista International Orthopedics de la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Se ha demostrado que la supervivencia de las células madre disminuye considerablemente cuando son inyectadas en forma intravenosa, pues la mayoría queda atrapada a nivel pulmonar y no llega al sitio de la lesión. Con la metodología que hemos desarrollado, estamos garantizando que sean colocadas donde se necesitan, indicó Wittig. La técnica aplicada por el grupo de la UTC del IBIC se basa en acomodar las células madre en mesenquimales sobre partículas microscópicas de colágeno e insertarlas en un coágulo de plasma rico en plaquetas. Estos compuestos en particular existen en el organismo de las personas y son indispensables para su óptimo funcionamiento. Díaz Solano señaló que, por lo general, los especialistas consideran pseudoartrosis a la no consolidación del hueso después de nueve meses de fractura. Transcurrido ese tiempo, el paciente puede ingresar al protocolo, el cual es aprobado por un comité de bioética, dijo. Ese requisito lo cumplían los tres individuos tratados en esta investigación, procedentes de los estados de Miranda, Zulia y Distrito Capital, quienes fueron diagnosticados con pseudoartrosis de tibia, fémur y tibia fíbula. Al cabo de dos años de haber recibido el implante de células madre cultivadas en microesferas de colágeno e incorporadas en el coágulo de plasma rico en plaquetas, los pacientes pudieron caminar con normalidad. Las células madre mesenquimales fueron extraídos de la cresta ilíaca, cadera, de los propios pacientes y las operaciones fueron efectuadas en el Hospital Universitario de Caracas, HUC. El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética del HUC con el consentimiento informado de cada individuo. Esos vasos sanguíneos son los que potencialmente le darán a las células madre los nutrientes que necesitan para hacer lo que deben hacer, explicó Witte. Las células madre pueden dar origen a todas las células y suelen clasificarse en cuatro tipos, titipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Sin embargo, los experimentos se han diversificado con la intención de mejorar la calidad de vida de pacientes con otras afecciones. En ese sentido, se han conseguido avances importantes en regeneración de mandíbula y próximamente se probará en úlceras y quemaduras de piel. La meta, según Wittig, es aumentar el número de pacientes hasta conseguir una base sólida que nos permita afirmar que ese método funciona como alternativa para tratar pacientes con pseudoartrosis. No estamos muy lejos, dijo. La UTC del IBIC es la única de Venezuela y Latinoamérica con la capacidad de realizar estos tratamientos. La creación de espacios verdes en las grandes ciudades es otro de los temas que estuvo presente a lo largo del año y esperemos que esta tendencia continúe. Veamos esta cápsula realizada por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se creó la empresa Generación Verde, creadora de jardines verticales y azoteas verdes con el fin de adaptar vegetación a las ciudades. El ingeniero Ulises Martínez Gilbón, director general de Generación Verde y académico de la Máxima Casa de Estudios, detalló que la idea nació en 2010. Cuando él quería hacer algo por la ecología y la sociedad, entonces optó por la naturación urbana. Le llamó la atención porque era algo diferente, innovador y necesario en las ciudades que ya no tienen espacios verdes. La empresa universitaria ofrece una solución de aprovechamiento del espacio, tanto en casas, edificios, restaurantes y oficinas, a través del diseño y creación de jardines verticales y azoteas verdes. Esto genera diversos beneficios, como mejorar el ambiente con la presencia de plantas, ya que éstas filtran contaminantes, producen oxígeno y absorben el CO2. Otro aprovechamiento es el ahorro de energía y de agua, ya que se utiliza riego automático, además de tener un muro verde que da vida y embellece un espacio, comentó Martínez Gilbón. El proyecto Generación Verde es una opción para estar cerca de la naturaleza y mejorar el medio ambiente. Una vista panorámica de la Ciudad de México nos permite observar la gran urbe con sus tonos predominantemente grises. Las edificaciones, una tras otra, no han dejado espacio para áreas verdes. Inevitablemente, la urbanización desordenada y desmedida crece al ritmo de la población, y con esto crecen también los problemas ambientales. Actualmente lo que vemos en el crecimiento de las ciudades es que están creciendo verticalmente, es decir, edificios se están construyendo por todos lados, quitando lo que eran antes áreas verdes. Entonces, la oportunidad que tenemos ahora de incorporar vegetación en lugares donde antes había, se le llama naturación urbana. A diferencia de una jardinería como tal, es que además se requiere ver las necesidades actuales de la construcción, como son las paredes, como son las azoteas, y entonces con estas características sí incorporar vegetación de una manera óptima. Ulises Martínez, desde hace 20 años, trabaja para devolver a las zonas urbanas un poco de vida. Con su empresa ha conseguido la naturación en edificaciones. Precisamente ha evolucionado el sistema, ya lleva más de 20 años. Lo que hacemos en Generación Verde, precisamente, es utilizar una forma de este sistema, dándole mayores ventajas a la planta para que se pueda establecer. Nos acercamos al Instituto de Ecología, la UNAM, a través de la doctora Alma Orozco, para hacer un estudio riguroso de las condiciones de la vegetación, de su crecimiento, así como las condiciones ambientales, es decir, la mejora de estas condiciones al incorporar un jardín vertical. Es así como los integrantes de Generación Verde se convierten en pioneros en el campo de la investigación en materia de naturación. Los beneficios directamente de la naturación, el primordial es incorporar vegetación donde antes no había. El segundo punto radica en un aislamiento térmico. Al poner fachadas verdes o azoteas verdes, en su caso, se reduce la insolación directa hacia el inmueble. Sobre todo en lugares donde son climas extremos, esta disminución de temperatura, que puede ser de 5 o 6 grados, repercute directamente en un ahorro de energía en el caso de sistemas de enfriamiento. Aún cuando los sistemas de naturación propician el incremento en la calidad del aire y la regulación de la temperatura y humedad en las zonas urbanas, aún queda mucho que hacer en materia de normatividad. Partimos de una necesidad tal cual, es algo tan obvio, necesitamos vegetación. Si ya se construyó un inmueble, un edificio y se deforestó cierta zona, es necesario incorporar esta vegetación. De ahí partimos de la idea. Los sistemas de naturación se componen de capas de protección de la edificación y capas de soporte de la vegetación. La selección de cada elemento depende del espacio que se planea naturar. A veces son diseños coloridos o solamente tonalidades verdes. Y en esto radica precisamente la mejor selección vegetal. Ahora bien, en este muro en particular que se hizo aquí en el Instituto de Ecología, está hecho mediante plantas endémicas de la región del Valle de México. Precisamente la idea era hacer esto, no hacer una diversificación de especies, aprovechar lo que existe aquí. Algunas de estas plantas no están en el mercado, realmente se están haciendo pruebas. Aquí la idea es esa, ver qué especies de estas que se colocaron son las más susceptibles a colocarse en otros muros. Para construir un muro verde es importante comenzar instalando una capa aislante que separe al muro de la humedad que generará la vegetación. Esto lo logramos mediante un bastidor de metal, el cual permite que nos sujetemos al muro y además sostener una placa impermeable, la cual evita eso paso. El uso de geotextiles es muy importante. Estos geotextiles es la tela esta que ven aquí, porque es una tela sintética, la cual permite que la vegetación crezcan sus raíces dentro de la tela y como al ser sintética no se pudre, realmente no hay ningún problema a la larga de manera que se vaya a romper o algo así. Entonces la vegetación va creciendo. Podemos ver que obviamente después de que ya se va adaptando, estamos hablando de unos tres, cuatro o cinco meses, va creciendo sus raíces y va precisamente ya adaptándose y cubriendo toda la vegetación. Los costos de inversión para tener una azotea o un muro verde dependen de varios factores, entre estos las condiciones de construcción de la superficie que se planea naturar. Actualmente en la Ciudad de México el precio del terreno, la tierra para construir, estamos hablando que puede llegar a costar de los 10 mil a los 20 mil pesos o más el metro cuadrado de construcción. ¿Qué pasa? Por eso ya muchas veces no se están construyendo jardines, porque se aprovechan al máximo para construir edificios. Si hablamos de algún costo de 3 mil pesos por metro cuadrado para colocar un jardín, realmente ya al compararlo de esa manera, vemos que es más económico poner un jardín vertical que un jardín tradicional. Un muro verde puede durar hasta 30 años o más con el mantenimiento adecuado, pero no obstante los beneficios, los costos que puede implicar la naturación en las zonas urbanas los hacen poco atractivos para los constructores, residentes o dueños de los edificios. Los expertos en el tema recomiendan implementar políticas que utilicen incentivos financieros como herramientas de fomento para lograr una mejor y más rápida implementación de los sistemas de naturación. La promoción de la lactancia materna ha motivado a la creación de bancos de leche humana y recientemente se anunció que México podría contar con uno que empleará una innovadora tecnología para su preservación y almacenamiento. Los invito a ver la siguiente nota al respecto. A fin de ofrecer leche materna de calidad y que pueda formar parte de un banco de leche humana, un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara, UDG, y de un proceso de secado de aspersión que ofrece un producto en polvo que pierde solo el 10% de su calidad nutrimental y puede ser almacenado por 6 meses. Quien encabeza el proyecto científico es la doctora Blanca Rosa Aguilar Uscanga del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, UCEI, de la UDG, y quien refiere que en México no se ha contemplado establecer un banco de leche humana en polvo y los señalados como próximos a inaugurar consideran el proceso de pasteurización para conservación y almacenamiento del líquido. Nosotros estudiamos la pasteurización en la leche humana, proceso que de no llevarse a cabo adecuadamente puede implicar riesgos a la salud o bien baja la calidad nutrimental. Otras alternativas permiten el secado de leche humana, pero el alimento es combinado con otros aditivos nutrimentales o complementos como proteínas vegetales, polisacáridos y probióticos. En nuestro desarrollo, el líquido no se combina con ningún complemento y a nivel mundial no encontramos algo parecido, declara la integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Como parte del estudio científico, el Hospital Civil de Guadalajara participó en la colecta de la leche sobrante de madres donadoras, la cual fue sometida a un proceso de deshidratación por aspersión a altas temperaturas, es decir, el líquido, en forma de gota, al momento de hacer contacto con la temperatura, se gasifica o evapora en fracciones de segundo, con lo que se obtiene leche humana en polvo, que conserva casi en su totalidad la calidad de sus nutrientes. Es así que compuestos presentes en la leche materna, como las inmunoglobulinas, la lactoferrina, componente natural antimicrobiano y que protege contra diarrea, algunas grasas pueden reducir su potencial apenas en un 10%. A decir de la doctora Aguilar Uscanga, de un litro de leche humana se obtienen aproximadamente de 80 a 90 gramos de polvo, el cual diluido en un litro de agua estéril, permite 5 biberones de 20 a 30 mililitros al día, la dosis indicada para los neonatos. Asimismo, explica que es difícil obtener una homogeneización de la calidad nutrimental de la leche materna en polvo, de manera que siempre se encuentre en el producto la misma cantidad de proteínas, lípidos y otros compuestos, porque depende mucho de la alimentación de las mamás, su condición de salud e incluso hay factores como la raza, que determinan ciertas variantes. Es por ello que la leche de las donantes es sometida a un proceso de análisis bromatológico y microbiológico antes y después de ser procesada. La leche humana en polvo, obtenida por secado en el Q6 de la UDG, es empacada en bolsas dosificadoras de 3 a 5 gramos y su duración en condiciones ambientales regulares puede llegar a los seis meses de almacenamiento sin tener cambios en su calidad en general. Este hecho puede facilitar que la leche humana empacada de esta manera se haga llegar a algunas comunidades alejadas de las grandes ciudades. Ya que esta emisión ha estado dedicada a la salud, los invito a ver una cápsula del Instituto Politécnico Nacional que aborda temas como la nutrición, el cuidado de nuestro cuerpo y una tecnología aplicada al beneficio de nuestro organismo. ¡Vamos a verlo! Hola, ¿qué tal? Soy Vicky Gareda y el día de hoy en las 5 de la Ciencia hablaremos sobre un tema importantísimo, la salud. Acompáñame a conocer un poco más sobre tu cuerpo y de cómo mantenerlo sano. Esto es la 5 de la Ciencia. La nutrición es el aprovechamiento de las sustancias químicas de los alimentos que ingerimos día con día. Por eso es tan importante mantener un equilibrio de estos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Al conjunto de procesos químicos que el organismo realiza para digerir, absorber y utilizar las sustancias contenidas en los alimentos se llama nutrición. Los procesos nutritivos son fundamentales para obtener energía, elementos para generar tejidos y sustancias reguladoras como vitaminas y antioxidantes. La alimentación es la primera parte de la nutrición y se refiere sencillamente a la ingestión de alimentos. En ella intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales que nos hacen preferir uno u otro alimento. Ahora que sabes acerca de la importancia de nutrir y cuidar tu cuerpo, solo hace falta algo de activación física. Si quieres olvidarte de esos kilitos de más y mantener tu cuerpo sano y en forma, es importante que hagas ejercicio y canalices tu energía de manera positiva. Al tener una rutina de ejercicio constante, el primero en beneficiarse será nuestro corazón, ya que la actividad física provoca que los músculos cardíacos se contraigan fuerte y frecuentemente, incrementando el flujo de sangre a través de las arterias. Algunos estudios han comprobado que la actividad física disminuye la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer. También ayuda a contrarrestar la osteoporosis. El ejercicio libera endorfinas al torrente sanguíneo, lo que nos mantiene calmados y felices. Y finalmente ayuda a la pérdida de peso, siempre y cuando se complemente con una dieta saludable y balanceada. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Pero, ¿cómo prevenirlo? Todo lo que hagas o dejes de hacer marca la diferencia entre una vida plena o una infinidad de problemas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que aproximadamente un tercio de las muertes a nivel mundial están relacionadas con alguna enfermedad cardiovascular. En México es la primera causa de mortalidad entre la población en general. Cada individuo debe ser evaluado de forma particular para conocer su riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, existen consejos básicos que puedes seguir, como hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol y mantener tu peso ideal. Recuerda que también es importante conocer la historia de padecimientos cardiovasculares en tu familia y visitar a tu médico. ¿Sabías que exista una exposición que celebra al cuerpo humano viviente en estado óptimo, sano, fuerte, en movimiento? Esto es Body Worlds. Body Worlds presenta las principales preocupaciones acerca de la salud en los tiempos modernos, sus causas y las maneras de prevenirlos o controlarlos. Esta exhibición alemana, que ahora se presenta en el Museo Universum, permite a los visitantes observar el cuerpo humano desde una perspectiva sin precedentes, gracias a la plastinación, que integra las innovaciones técnicas de preservación y presentación desarrolladas por el Dr. Gunther von Hagens, algo que sin duda tus ojos no deben perderse. Es increíble lo que las nuevas tecnologías han aportado hoy en día al campo de la salud. Acompáñame a ver este interesante descubrimiento. Investigadores de la Universidad de Michigan han logrado crear implantes con una impresora 3D. Estos implantes consiguieron solucionar el problema respiratorio que ponía en serio peligro la vida de un bebé. Para evitarlo, lo ideal es reforzar los cartílagos de la vía respiratoria debilitada con un implante flexible que sujete los tejidos del bronquio dañado. Es en este punto donde entra en funcionamiento la impresión 3D. En lugar de optar por la tradicional técnica de sacar un molde de la parte dañada, decidieron apostar por algo menos agresivo. El equipo médico decidió obtener una imagen tridimensional de la vía dañada y posteriormente crear implantes con impresoras 3D, utilizando materiales que serían absorbidos naturalmente por el cuerpo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero te haya gustado. Suscríbete a Conversus TV. No olvides leer nuestra edición número 100 de la revista Conversus dedicada a la salud, que por cierto, celebramos con la carrera Yo Sumé 100 por la Salud. Y agradecemos a todos ustedes, niños, jóvenes, maestros, público en general, que nos apoyaron en este reto. Síguenos en Facebook, Twitter. Recuerda, yo soy Vicky Gareda y esto fue La Cinco de la Ciencia. Por ahora el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. Los invitamos a que nos visiten en las redes sociales que aparecen en su pantalla. O bien nos pueden enviar un correo electrónico a horizontiberoamericano.edu.mx. Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y los esperamos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!